hola qué tal están todos pues bueno en este vídeo vamos a revisar los jugadores de uruguay contra los de bolivia recuerden que este día jueves se van a enfrentar por la fecha 2 de la copa américa 2024 bolivia llega de perder 2 a 0 contra eeuu y de perder bien porque la verdad es que vieron bastantes diferencias y uruguay llega de ganarle 3 a 1 a panamá y donde uruguay sobre todo en el segundo tiempo tuvo algunas dudas casi panamá le termina empatando pero luego gracias a la jerarquía de sus jugadores terminó resolviendo el partido justamente para ver eso es lo que he hecho estos dos alineaciones para que veamos jugador por jugador o posiciones por posiciones pues cuál es la gran diferencia que existe entre uruguay y bolivia los arqueros de bolivia guillermo vizcarra de diestrongues carlos lampe de bolívar y gustavo almada de universitario de vinto aquí hay que ser sinceros que esto es lo mejor que tenemos en el arco porque porque tanto vizcarra como lampe han clasificado sus equipos para copa libertadores para octavos de final de copa libertadores no porque creo que sin ellos diestrongues ni bolívar hubieran podido clasificar es que aquí sí creo que esto es lo más igualado que tenemos con uruguay y gustavo almada pues es un jugador que hasta ahora no lo hemos visto con la selección boliviana es algo que pero es un interesante es paraguayo naturalizado boliviano no y es del último subcampeón del fútbol boliviano los arqueros de uruguay sergio rochette de 31 años del internacional internacional de brasil que estuvo en el año pasado y le ganó a bolívar por cuartos de final de libertadores no un arquero que ataja bastante bien franco israel luego el segundo arquero 24 años del ss sporting este sí que no lo conozco pero es por ti supongo que es ese sporting este a ver vamos a ver es de portugal sporting club de portugal o sea si está en portugal debe ser arquerazo y santiago mele 25 26 años de junior fc este es de colombia no es decir los tres arqueros de uruguay uno está en europa otro brasil y otro en colombia los nuestros los tres están en bolivia pero o sea lo mejor que tenemos son estos dos arqueros en defensa fíjense bolivia tiene a jesús sagredo 30 años del club bolívar diego medina 22 años del barreri marcelo suárez 22 años del barreri josé sagredo 30 años del club bolívar luís jaquín 26 años del ponte preta de la serie b del fútbol brasileño roberto fernández 24 años del aquí dice del balticán bueno tengo entendido que va a jugar en polonia en el leia héctor cuéller 23 años del olor ready y omar rocha 20 años del club bolívar adrián jucino 31 años del club 10 los defensores uruguay ronald araujo de 25 años del barcelona de la liga del fútbol español josé maría jiménez de 29 años del atlético de madrid el tercer mejor equipo de españa sebastián cáceres de 24 años del américa de méxico que es ha salido campeón del fútbol mexicano esta temporada nicolás marichal 23 años del dínamo de moscú matías olivera del 26 años del napoli napoli de italia de la serie a lo caso las a 29 años del f krasnodar que también es de rusia matías viña 26 años del flamengo este jugador también estuvo con el bolívar directo en flamengo contra el bolívar hace unos meses guillermo varela 31 años del flamengo otro jugador del flamengo y naita nandes 28 años del cagliari carcel cagliari que es de la serie a del fútbol italiano ex boca juniors naita nandes pues si se fijan las diferencias son enormes no mientras que en la defensa sólo tenemos dos jugadores que están en futbols competitivos diré bueno en el exterior de uruguay ni uno juega en uruguay y todos juegan en bueno los mejores equipos de españa y mejor equipo de méxico de rusia no no puedo decir mucho pero el napoli pues no le ha pasado bien esta temporada pero es uno de los siempre animadores del s ya y tiene un jugador de la serie ya no es bastante bastante tensores hola nosotros tenemos 29 del y verdón a boris céspedes 29 años del y verdón sports fc de suiza no sé cómo le habrá ido la verdad al y verdón gabriel guillami 22 años de la quito que va a jugar playoff de copa sudamericana robinson años de olward rey en el 31 años de bolívar 12 a 12 34 años de bolívar miro a 24 de bolívar ahorita de las actividades de olward rey es un jugador que no sé por qué no le da más minutos a los volantes de uruguay van lugar tres años de parís saint germain se descompañero de mbappé rodrigo 26 años del tono de la premia de inglaterra veder 15 años de real madrid campeón de la champions league con el real madrid emiliano martín 24 años del michael que este es un equipo de marca y que siempre está se hace en conference o en europa league es uno de los grandes de dinamarca nicolás de la cruz de 27 años del flamengo ex river plate y que también estuvo en la paz hace unos meses georgian de las caetas 30 años del flamengo este jugador no vino a la paz pero o sea nuevamente se nos sacan otra tremenda ventaja no el único extranjero que tenemos juega en suiza que no es una de las principales ligas de europa mientras que los cuatro dos ganan y la premier league en lanteros nosotros tenemos a miguel terceros 20 años de santos que se ve de brasil que se ve de brasil que se ve de un año que es un tepeto rodrigo de 83 años y es un jugador que han hecho a luvulúmi que creo que sí es el máximo goleador boliviano del fútbol boliviano el goleador del fútbol boliviano creo que es otro bueno recién se han jugado cuatro fechas pero le está yendo bien a menache por eso también se ha convocado yaome cuella 22 años de barcelona que es una cuestión cosa rara que lo que pasa con este jugador es el barcelona generalmente no lo quiere prestar por eso no tiene muchos partidos con la selección pero también cuando ha estado tampoco ha mostrado muchas cosas no pero tienes a carmelo al garañas 28 años del club bolívar un jugador que ha estado ha tenido un paso por sudafrica por un por un club raro ha tenido pero ha salto bruno miranda 26 años de 10 strongets otro jugador que no tiene mucha experiencia en selección boliviana los delanteros de uruguay agustín canovio 25 años del atlético paranense que está jugando copa sudamericana y creo que el año pasado llegó y perdió contra el bolívar no brian rodriguez 24 años del américa de méxico brian ocampo 24 años del cádiz de españa facundo pelistre 22 años del granada fc de españa de la liga darwin núñez 24 años del liverpool de la premier de la premier league de inglaterra no maximiliano arauco cuatro años de liga de méxico los diálogos visuales 37 años del inter de miami creo que este es simplemente un homenaje aunque estado haciendo cosas interesantes del inter de miami y cristiano olivera 22 años de los ángeles fc de la mlc también es decir igual nos sacan bastante ventaja no mientras que nosotros tenemos dos jugadores en el exterior pero que juegan en la serie b bueno yo me cuelga en realidad el fc barcelona está en la real federación española no ni siquiera está en la segunda división no está ni siquiera en la liga hiper motión pues bueno aquí los delanteros de uruguay pues son jugadores de primer nivel pero para mostrarles esto para que vean las grandes diferencias que existen entre los jugadores de uruguay y los nuestros prácticamente no hay un jugador que juegue en el fútbol uruguayo y eso que el fútbol uruguayo es uno de los más competitivos bueno siempre están peñarol pero últimamente tenemos campeón a liverpool o sea se está como que hay un poco más competencia que antes en fútbol uruguayo pero ningún jugador del fútbol que juega en algún club de uruguay está en esta selección mientras que de bolivia ya saben 22 creo 22 creo que jugadores juegan entre bolívar y strongets colvary principalmente o sea existe una gran diferencia es como cuando tienes aquí un profesional que no solamente tiene experiencia sino que también sabe inglés estudiado maestrías diplomados y demás cosas ya que tienes alguien de la universidad local que simplemente tiene licenciatura tal vez o sea esas diferencias o aquí tienes jugadores que juegan tal vez en nivel básico y aquí jugadores que ya juegan en nivel medio no existe esa gran diferencia muchos dicen sobre todo algunos periodistas que no le entienden mucho a trayectoras trayectorias nadie son 11 contra 11 contra 11 es decir no no tendría son 11 contra 11 así es que pues se puede ganar dicen no pero las diferencias son enormes bueno esta sería esta es la alineación que ha presentado bolivia contra eeuu vizcarra y luego una línea de 5 con fernández en la parte de izquierda sagredo jaquín sagredo este es jose sagredo jesús sagredo jaquín y medina como lateral derecho no y en el medio puso a villamil justiniano y saucero sin mucha creación si se dan cuenta es decir ni ramiro vaca ni a edalí terrazas que son los jugadores que pueden mantener y en la parte delantera menacho y miranda que no lo han tocado pero es un bloque defensivo tienes justiniano saucedo villamil tres hombres que te tapa cosas ahí al medio pero eeuu a los tres minutos rompió todo esto y nos marcó el primero y luego hicieron figura vizcarra no es decir no funcionó tanto en el segundo tiempo lo que hizo es hago fue sacar a medina creo que entró cuellar y fernández subió como puntero sagredo se quedó de lateral más o menos como como juega bolívar pero tampoco surtió mucho efecto es claro con el ingreso de ramiro vaca tuvimos más el balón ingresó miguel terceros pudimos rematar al arco pero básicamente intentó defenderse contra estados unidos mientras que este es el equipo que presentó uruguay jugando una formación de 4 2 3 1 ofensivo si se dan cuenta roche del arco línea de 4 con viña olivera araújo menández y aquí dos como decoración como doble 5 no es el que llaman el doble 5 así jugarte y valverde que no ayuda puede crear puedes rematar valverde hace todo y como con cuatro delanteros araújo a las caeta pelistre y darwin que es el de punta pero bastante ofensivos si nos presentó que basado básicamente tenemos estos y meter a ver si yo creo que tiene que entrar si os ir a miro vaca tal vez voy a ser pero no sé yo me cuya también podría ser yo sacaría cualquier con hecho mira no está trabajada como se ha notado pues subiría no más a fernández porque la jerarquía por todos lados pues bueno eso quería mostrarles a ver qué pasa el día jueves no 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 Gracias por ver el video.